Con una inversión de 24 millones de pesos, se dio inicio a los trabajos del sistema de distribución de agua potable en la sección Morelos. En la zona, la maquinaria pesada ya está en acción, marcando el comienzo de la excavación para la instalación de la tubería que llevará el vital líquido, desde la planta de agua potable del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, hasta la bomba de agua Procercam, ubicada entre Santa Lucía y San Joaquín, cubriendo más de 2.1 kilómetros. Esta obra pondrá fin de racionamiento en más de 15 colonias de la ciudad con una primera etapa, beneficiando aproximadamente a 25.000 ciudadanos, misma que durante la construcción no se interrumpirá el servicio de agua potable y se espera que la obra esté completa en unos dos meses.